Hola bien gente, bienvenidos a un vídeo un poquito diferente pero que va a ser un poco la norma de forma mensual en este canal. Y es que me apetecía hacer algo un poco más tranquilito antes que daros la chapa sobre temas curiosos una y otra vez. Así que hoy os voy a hablar de las cosicas que me han hecho feliz durante este último mes y los favoritos de julio. Es algo que voy a intentar hacer de forma mensual, a ver si hay suerte, yo me voy a esforzar para que así sea y espero que os guste mucho. Empezando por cosas de internet. A principio de mes me bicié muchísimo a una youtuber que se llama Buzz off with Josie, que es una chica que era bailarina profesional, no tenía absolutamente ni idea ni de carpintería ni de vehículos ni de nada, pero se compra una fragoneta, un autobús, lo camperiza y ahora está viviendo en ese autobús que además es absolutamente precioso. Se aparece una foto de Pinterest en ruedas. Aparte de que ella es absolutamente majísima, está muy guay porque realmente ves que no tiene ni idea. Y eso es perfecto para mí porque estoy muy acostumbrada a ver vídeos de estos donde la gente ya sabe lo que está haciendo y yo pienso es que yo no sé por dónde empezar. En cambio esta chica que te diga, mira, no tengo ni idea de cómo hacer un cojín de furgoneta y lo he hecho a través de tutoriales de YouTube, pues es algo que te hace como sentir mejor contigo misma y además es lo que digo, la chica es súper maja, es mi amiga más íntima. De esta forma también he podido vivir un poquito mi sueño de forma digital porque una de las cosas que me gustaría hacer desde hace muchísimo tiempo, o sea desde pequeña, es algo que quiero hacer en un futuro próximo, es comprarme una autocaravana o camperizar un autobús o lo que sea e irme de ruta por Europa y por otros sitios e iros contándoos historietas. La verdad es que eso me encantaría hacerlo y además pues acompañada de mi chico y varios gatitos. Ese es mi vida de ensueño. Pero como ahora no es una posibilidad, pues a través de ella he vivido un poquito este sueño. Y este último mes me he estado viciando bastante a los booktubers que la verdad es un contenido que me parece súper interesante y que me gustaría hacer en algún momento con lo cual comentarme si os interesa, siendo yo una persona que leo cuatro libros al año porque me cuesta muchísimo leer, además leo muy lento, me distraigo, me imagino cosas, se me va la cabeza. Pero bueno, quizás también sería interesante ver ese punto de vista de una persona más normal que tiene trabajo y que no puede leerse cuatro libros al día. Entonces eso, si os interesa este tipo de contenido comentádmelo, decidme si tenéis alguna idea o alguna cosa porque a mí me llama mucho la atención. Dicho esto, la persona que más he seguido estos últimos días es una chica que yo ya veía sus vídeos que se llama Coco Day, que aparte de ser otra vez absolutamente majísima y mi amiga más íntima, tiene justo el estilo de lectura que yo tengo, con lo cual es perfecto. Creo que justamente la clave de encontrar un booktuber, un booktoker que te guste, que te llame la atención, es encontrar a alguien que tiene las cosas que a ti te gustaría leer. En este caso a mí me gusta mucho la no ficción, es decir, leer cosas sobre feminismo, sociedad, cultura, arte, historia, etc. Pero también en cuanto a ficción me gusta mucho el misterio, un poquito de amor, cositas así cortitas y ella también se mueve un poco entre esas lecturas. En cuanto a podcast, ya sabéis que hago un podcast en Podimo, que es una plataforma con diferentes podcasts y audiolibros que yo os recomiendo muchísimo. Y si queréis, tenéis 30 días gratis en el enlace de mi descripción. Podéis escuchar los podcasts que queráis, pero también podéis explorar el mío, que no te lo habías preguntado. Por eso vemos dudas curiosas, como por qué comemos palomitas en el cine, cómo es maquillar a gente muerta, por qué el rosas de chicas y el azul de chicos, etc. La cuestión, que se me acabó uno de los podcasts que estaba escuchando, que estoy esperando todavía la siguiente temporada, y busqué algo que me pudiese gustar. Y acabé encontrando el podcast Gente Muerta, presentado por Maya Pixelskaya, que no sé si es un hombre artístico o es de DNI, que si es de DNI, ¡ole ella! Y la verdad está genial, es un podcast donde en cada episodio se centran en una figura histórica y viene una historiadora a explicarte su historia acompañada de Maya, la presentadora, y un cómico. Todavía no lo he terminado, pero mis episodios favoritos han sido Caravaggio, Elisabeth Vigevle Brun, y Legar Rodríguez. No conocí a esta persona y estoy completamente fascinada, tenéis que escuchar este episodio y aprender más sobre ella. Mary Shelley, bueno, la tumba de su madre icónica. Y por ahora me quedaba aquí, me he quedado en el episodio 11 de la temporada 1, que es Juana de Castilla, que lo empecé ayer en el gimnasio y por ahora bastante bien. En cuanto a películas y series, la verdad es que de series no tengo ninguna, porque vi El Paciente, pero tampoco fue algo que me llamó mucho la atención, se me hizo incluso un poquito larga, pero bueno, si os interesa el tema de la mente criminal y cosas así, está interesante, supongo. Pero sí que vi dos películas que me fliparon. Por una parte está When Harry Met Sally, que sí, no la he visto hasta ahora, ya lo sé, llevando de presa. Y la verdad es que era justo la película que necesitaba ver en el momento que la necesitaba ver, porque creo que era la segunda o tercera noche de Poitiers, que es donde os grabé el vídeo de Blanche Monnier, y ya llevaba mucho tiempo sola y necesitaba algo que me hiciese compañía. Y When Harry Met Sally fue justamente eso. Es una película que abarca la pregunta de si los hombres y las mujeres pueden ser solamente amigos, que yo opino que sí, y si queréis os puedo hacer un vídeo y una disertación al respecto, pero bueno. Y es un poco la historia de estos dos personajes a lo largo del tiempo y cómo poco a poco se van acercando, se van conociendo y finalmente se van enamorando. Además, el personaje de Sally me cae genial. Normalmente, algunos de los dos personajes de películas románticas, sea el chico o la chica o la chica o la chica o la chica, ya me entendéis, no me suelen caer muy bien. Siempre hay uno que como que me chirría un poco, pero aquí él era un sinvergüenza, pero yo creo que era el personaje y ella era maravillosa. Entonces, me gustó mucho su personaje. Y la otra película fue Shiva Baby. La verdad es que me pareció una pasada. El guión, la mezcla de géneros, actriz, las interpretaciones de todos, los guiños, los momentos cómicos mezclados con drama. Brutal, la tenéis que ver. Básicamente va sobre Daniel, que es una chica un poco fracasada, la verdad, pobrecica mía. Y va a un funeral judío junto a su familia. Y allí se encuentra a su sugar daddy y a su exnovia, que lo está petando en la universidad y en el trabajo. Drama y conflicto en la gasolina de mi vida. Esa situación. Entonces, os la recomiendo muchísimo. La verdad es que la actriz, que es Rachel Senod, la vi en Bottoms y me gustó muchísimo. Pero sí que es cierto que Shiva Baby me ha acabado de convencer de que es una actriz brutal y que tengo muchas ganas de ver lo que hace, empezando por Bodis, Bodis, Bodis. A ver si la veo este mes y os cuento en el siguiente favoritos de agosto. En cuanto a libros. He leído un par de libros, creo que tres, este mes, pero no hay ninguno que tenga que destacar. El que más, más, más me gustó es el de 24 horas a la vida de una dona de la edición Patits Plays, que sabéis que me encantan. Que son estos libritos súper cortitos con historietas de escritores bastante conocidos, en este caso, Esteban Zweig, que es el que ha hecho ahora el libro de María Antonieta, y que son perfectos para irse de viaje. O sea, me caben en la palma de la mano, ya lo veis, y en el bolsillo del pantalón. Yo, de hecho, me lo llevé a Poitiers y me lo leí en un parque. Y no sé si fue la experiencia de leerlo en un parque precioso, el libro o qué, pero me gustó bastante. Va sobre un protagonista que está en el hotel y observa un poquito lo que sucede cuando una señora se le acerca a explicarle un secreto sobre su juventud, que es que un día se sintió súper atraída por un hombre que ni conocía. Y el resto es historia. ¿Acabaron juntos? ¿No? ¿Se liaron? ¿Sí? ¿No? ¿Acabó cabreado con ella? Yo lo dejo ahí. Y en la categoría de belleza tengo que enseñaros algunas cositas. Y es que no hay nada que me guste más a mí que mi momento del día de cremitas, que es este momento en el cual me limpio la cara, me he hecho cremas, me hidrato, me exfolio. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, es parte de mi rutina y es una de las cosas que me hacen más feliz del día. Ah, por cierto, hablando de esto, no lo voy a llamar skin care porque vi un tuit que decía ¿Podemos dejar de anglicismos y empezar a llamar al skin care ungüentos? Gracias. Y digo, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, mis ungüentos son para empezar esta crema de Kiehl's que me la enviaron, así que decidí probarla. Y me está gustando mucho porque es una hidratación que no es pesada, pero te sientes hidratada. Antes yo usaba esta de Frudia, que también está muy bien y de vez en cuando la sigo usando, con lo cual, si buscáis alguna crema así para el día, ligera, pero que hidrate, estas dos la verdad es que van genial. También me he dejado de morder las uñas porque tuve un accidente dental, se me rompió una pieza de los dientes y dije, hasta aquí hemos llegado, no me merece la pena morderme las uñas. Y de un día para otro paré. Entonces, claro, me han crecido, algo a lo que no estoy acostumbrada. O sea, me he cortado las uñas por primera vez en casi toda mi vida estos últimos meses. Ha sido traumático porque además a mí la sensación de cortar las uñas, sea con tijeras, con corta uñas, me da mucho repelús, pero me estoy acostumbrando. Y además también me lo estoy pasando bien con los pintauñas. Hace una semana, si me seguís en Instagram, TikTok o incluso creo que lo colgué en YouTube, me hice las aceituñas y fue una cosa muy divertida que me hice muy feliz. Pero ahora he optado como por este rosita elegante de manicura francesa y es gracias a este pintauñas del Mercadona, que va bastante bien, hace su trabajo y me gusta mucho. En cuanto a moda, me he comprado algún pantalón o alguna cosita, pero tampoco ha sido un favorito. Ha sido más una compra utilitaria porque necesitaba un pantalón corto para verano, pero de paso me pillé este top que llevo ahora. Creo que me queda muy bien, además lo puedo llevar sin sujetador o cosa que se agradece en verano y ya está. Ese es mi favorito de moda, lo acabo de decidir ahora. Y llegamos ahora a mis categorías favoritas que es chuminadas. La verdad es que julio ha sido un buen mes para las chuminadas porque en Poitiers justamente me encontré una tienda que se llamaba Le Grand Magazine y después La Petite Magazine que eran chuminadas básicamente. Además también había chuminadas de artesanos, artistas, etcétera. Con lo cual me compré bastantes cositas que podéis ver el vídeo en TikTok o en Instagram como por ejemplo esta taza. No tengo nada más que añadir, o sea, es absolutamente perfecta. Esta otra de unos artistas que yo había visto por Instagram y tal y dije, mira, pues me la voy a pillar y he estado bebiendo agua de esta taza esta mañana, así que va bien. Esta pinza también absolutamente perfecta. Se nota que mi flor favorita son los tulipanes. Además, no es por nada, pero es que tengo tres tazas de tulipanes. Esta es la tercera. Bueno, tengo que parar, tengo que parar. Y después a la salida vi esta postal de Harry Styles que ahora no me puede resistir. Era una tienda que suerte que no vivo ahí porque si no sí que sería un agujero constante en mi hucha. Y finalmente quiero hablar justamente de la cámara y el micrófono que está montado a la cámara aunque el audio es de este que veis aquí. Rompí la hucha y me compré una cámara mejor a la que tenía. Esto en realidad es gracias a vosotros de ver mis vídeos y tal. He podido ahorrar un poquito para subir un poco el nivel del equipo técnico de mis vídeos. Claro, yo necesitaba tres cosas que han acabado siendo bastante caras pero podrían haber sido más caras. Os explico. Yo necesitaba un micro que se pudiera enchufar a la cámara y se sincronizase de forma simultánea porque si grababa por la calle era lo que necesitaba. No podía dar dando palmadas y sincronizando audio. Es una cosa que no es sostenible. Me compré un micrófono de cañón rode. Va bastante bien. Hace su trabajo. Hay mejores, hay peores. A mí este es el que más me convenció y la verdad es que no tengo ninguna queja. Y por otro lado necesitaba, bueno necesitaba, no es una necesidad pero creo que mi trabajo requería una cámara mejor para los vídeos así sentada, tal, que pudiera estar en casa con lo cual eso pues podía mirar una cámara más grande pero a la vez yo quería una cámara que me pudiese llevar de viaje, que pudiese grabar en la calle tal y como hice con el vídeo de Blanche y no me quería llevar una cámara grande uno por el peso y dos por los robos. Soy de Barcelona, tengo los hurtos metidos en la cabeza 24-7. Entonces encontré la Sony que estoy usando ahora que es justamente un upgrade de la que tenía antes que es esta. Es la típica de blog de youtuber pero esta no tiene ni entrada de audio ni tampoco ¿qué era? Bueno, otra herramienta que necesito, ahora no me acuerdo. Y esto justamente es un punto medio entre lo que yo necesitaba porque no me iba a comprar dos cámaras diferentes, una para viaje y una para casa. En cambio esto me sirve para ir de viaje y habéis visto que el vídeo de Blanche Monnier se ve bastante bien y creo que está bastante bien en mi opinión. Y además también pues en casa me sirve de la misma forma. Así que estoy muy contenta con estas compras lo que he dicho ha sido duro ha sido ahorrar y ha sido romper la hucha pero estoy contenta y creo que era algo que tenía que hacer. Dicho esto lo voy a dejar aquí me encantaría si pudieses comentar vuestros favoritos en plan ni que sean tres rollo una película un libro y otra cosita una chuminada me haría muy feliz así que hacemos un poco de comunidad y tal. Recordaros que estoy en Instagram TikTok Youtube tengo un libro de curiosidades y salseos de la historia del arte tengo un podcast bueno os lo dejo voy a dejar todo en la descripción y ya chequeáis lo que os interese. Muchas gracias por ver este vídeo espero que estéis muy muy bien y nos vemos cuando nos veamos un besito adiós